Comercializadora Juan Gui es una compañía que lleva 41 años en el mercado colombiano. Se dedica a confeccionar prendas de vestuario informal para hombre y para dama, para el mercado nacional y para el mercado internacional. También tenemos una línea de algunos uniformes de presentación para empresas, como el Cerrejón, como Drummond, como Auteco. Hace por ahí unos 10 años empezamos con un proceso de mejoramiento y a tener marca propia, y a ir posesionando la marca Viallo. Y ya todo el trabajo está alrededor de ir generando una marca y una recordación de la marca. Fuimos montando nuestra página web, fuimos viajando en todas las misiones comerciales de ProSport, y entonces ya nos faltaba un complemento de ser más ágiles y mejorar nuestra calidad y nuestro sistema de entregas para que fueran a tiempo. Entonces fuimos buscando entidades que tuvieran experiencia y que nos pudieran ayudar en estos temas. Ahí fue donde conocimos el siglo de la corporación. Nosotros sabíamos y teníamos noticias de la corporación, pero nunca habíamos tenido oportunidad de estar como integrados con ustedes. Entonces ya vinieron, nos visitaron, hicieron un prediagnóstico, nos explicaron sobre convenios con el SENA. La corporación se encargó de hacer todo el proceso con el SENA. Y cuando aprobaron el proceso, entonces ya comenzamos a trabajar con la corporación. El proceso con la corporación, pues como todo proceso de cambio, pues es traumático. Para el personal, la gente le genera desconfianza, la gente inicialmente piensa que van a perder el empleo, que no van a poder adaptarse a eso. Afortunadamente, pues ya habíamos tenido experiencias similares, como cuando pasamos del trazo manual al trazo sistematizado, como cuando cambiamos el sistema, el programa contable. Todos los cambios en una organización son traumáticos, generan desconfianza, generan incertidumbre, pero lo fuimos logrando, pues porque se hizo muy constante. Trabajábamos de cinco días de la semana, trabajamos cuatro días en el proyecto y recibíamos la capacitación. Entonces eso hace que la gente vaya cogiendo ritmo a las cosas y que se vayan viendo más rápido los resultados. Las capacitaciones consistían en que conociéramos el sistema modular, que para todos nosotros era desconocido. Y habíamos tratado de implementarlo, pero nadie tenía el conocimiento suficiente y al no tener el conocimiento suficiente, pues las ideas se vuelven muy difíciles de vender. Por esto era necesario recurrir a alguien que tuviera experiencia amplia y suficiente en el tema de los sistemas modulares. Nosotros pues teníamos un tiempo de entrega que calculábamos en 30 o 40 días, pero cuando ya empezamos a trabajar con la corporación nos mostraron que no eran 30 o 40, sino que eran 70 días. Nosotros no teníamos en cuenta el tiempo que nos demoramos en la colección, y en la colección nos demoramos alrededor de 30 días. Entonces sumado a los 40, ahí daban los 70. Y por eso dejábamos de cumplir el 27% de las entregas. Entonces ya a raíz de ahí empezamos a disminuir ese tiempo de ciclo. En este momento podemos estar en 40 días. Nosotros teníamos un sistema de bulto progresivo, entonces no podíamos meter una producción hasta que no saliera la otra completa. Entonces nos demorábamos más tiempo. Ahora con el sistema que implementamos modular podemos hacer varias referencias al mismo tiempo, y entonces eso nos recorta también el periodo de entrega. Con el sistema lineal teníamos que esperar que toda la planta acabara una referencia para que ingresara la otra. Entonces en este mercado de moda que uno todos los días tiene que dar más referencia y menos unidades por referencia, se nos demoraba mucho las referencias finales. Ahora pues podemos tener cuatro referencias al tiempo produciendo, entonces esto nos ha ayudado muchísimo a mejorar los tiempos de entrega. Hay un cambio de mentalidad en la forma de hacer el trabajo. Ya estamos mucho más preocupados por la calidad, estamos mucho más preocupados por la entrega a tiempo y estamos mucho más preocupados por la planeación antes de ingresar las referencias a producción, que antes se tenían en cuenta, pero no en una forma tan detallada como ahora. Nosotros quedamos muy a gusto con la consultoría que nos prestaron porque nos mostraron realmente cómo es que se debe trabajar. Aprendimos el sentido de trabajar en equipo, yo diría que eso es lo más rescatable, y el conocimiento que nos entregaron. O sea, nosotros habíamos hecho intentos de hacer producción modular, pero no sabíamos y no teníamos la asesoría que tuvimos en este punto con la corporación. Entonces fracasábamos y pensamos, no, eso no se puede, eso no se puede. Pero en la medida en que se organizó ese método que tiene la corporación, de primero enseñar a las personas qué es el sistema modular y cómo se hace y para qué se hace, y luego al mismo tiempo ir implementando la práctica, entonces ahí vimos que sí se puede y que estamos haciendo, estamos impactando muy fuertemente la producción nuestra. De acuerdo a las demandas de hoy en día, a lo que cambia el mercado, nosotros tenemos que ser ágiles en la respuesta. ¡Gracias!